Imérica, te toco, en cada pliegue de experiencia que reflejas, pasión de una espera que termina y nos desborda, piel que me cubre como propia, te toco sin descanso en el delirio al que conduce tu mirada, sonrisa que me brindas, imaginarte me basta, instante visceral de mis insomnios, mientras termina el poema, de nuevo te marchas.